La rosácea es una enfermedad que se presenta entre los 30 y los 45 años de edad, generalmente en mujeres. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial con dermatitis acnéiforme, o sea con granitos como de acné, porque una de las características son las pústulas, o sea los granitos, lo que conocemos como barritos. Pero la diferencia es que es en una base o en una piel enrojecida. Este tipo de enfermedad es por cuestión genética. No es de que alguien me la contagió, ni mucho menos. Pero ya la herencia la traemos, sin embargo sí se relaciona un bicho que nosotros conocemos como ácaro, que es un parásito de la piel, se llama Demodex Folliculorum. Este parásito todo mundo la tenemos, sin embargo los pacientes con rosácea se aumenta su cantidad y nos llega a generar las diferentes lesiones de la rosácea. Es decir, la rosácea tiene tres etapas. La primera es de enrojecimiento, personas que se enrojecen cuando se estresan, cuando les da pena, cuando toman alcohol y esto puede ser desde la secundaria. Y poco a poco ese enrojecimiento ya no se quita. Y entonces podemos pasar a la segunda etapa que es la Acneiforme, que es la de granitos. Y hay que evitar la tercera etapa que es la de engrosamiento de la piel, que se llama Fimas, que principalmente afecta la nariz y lo conocemos como Rinofima, que antes se le llamaba Brandy Nose porque se relacionaba con el alcohol. Y hoy sabemos que no nada más es el alcohol, es todo lo que genere calor en el rostro. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando aumentamos la temperatura del rostro? Los vasitos se dilatan, corre más sangre y entonces la piel se ve más roja. Y este calor hace también que aumente este parásito, que es el de Modex foliculorum. Y al aumentarse, pues tenemos la problemática de las lesiones. Ojo, la rosácea también puede afectar los ojos. Por eso es muy importante utilizar lentes con protección UV y evitar el sol, el calor y el alcohol, que es como lo más relacionado con la rosácea. Sin embargo, hay otra serie de tratamientos o de actividades que debemos de evitar. Prácticamente en la mente de nuestros pacientes debemos de enfocarnos en nada que aumente la temperatura del rostro. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos? Como es un parásito, utilizamos metronidazol, que es lo mismo que cuando tomamos, que tenemos parásitos en la panza, pues utilizamos metronidazol. Pero este va a ser untado. Depende el vehículo, o sea, cómo va a ser, si en crema o en gel, el tipo de piel de cada paciente. Y entre otras cosas, tenemos que utilizar un dermolimpiador para piel sensible, un protector solar de acuerdo al tipo de piel. Eso es de cajón. Si no responde a este tratamiento, tenemos que usar un tratamiento tomado. Y puede llegarse a necesitar isotretinoína, que es el mejor tratamiento para el acné. Pero también lo utilizamos en una rosácea resistente a tratamientos convencionales o una rosácea severa. Ahora, para hablar nada más de tratamientos en la clínica, utilizamos como primera opción el láser colorante pulsado, que es el láser para disminuir los vasitos, o sea, el enrojecimiento de los pacientes. Y lo hacemos cada mes por al menos seis o hasta doce sesiones, dependiendo de la severidad. Utilizamos el deep cleaning, que es limpieza, exfoliación e hidratación, para ir removiendo todas las células muertas, lastimadas por el sol, por la contaminación. Y ahí también se ve la parte de esto, el de Modx. Y utilizamos otra serie de tratamientos, como es la mascarilla, el láser frío, para bajar lo rojo. Si tienen alguna duda con respecto a la rosácea, no dejen en escribirnos y les vamos a ir respondiendo poco a poco. Saludos.